Yo le bendiga y he venido a la clase de Ciencias Naturales. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos dice una persona en un supermercado, coloca inicialmente un saco de harina de maíz de 3.6 kilogramos en un estante de 25 centímetros sobre el suelo. Luego lo muevo a otro estante con una altura de 1.3 metros. De repente hay un ejercicio en la guía que es muy parecido, pero no es igual, es diferente. Tienen que tener mucho cuidado. Acuérdenme, hay un ejercicio en la guía que es muy parecido, pero que no es el mismo. Es muy parecido, pero no es el mismo. Ahora, notan acá que el objeto, bueno, tiene justamente eso. Tiene esos datos. Ahora, aquí nos hacen unas preguntas. La primera pregunta que nos realizan, que bueno, nos dicen a nosotros que encontremos cuál. es la energía potencial del saco de harina de maíz a la altura de los 40 centímetros. Entonces, vamos a hacer esta pregunta, respondamos. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, bastante fácil, jóvenes, se resuelve esto. Vamos a analizar todo el problema. Pues acá tenemos un estante. Vamos a decir que nosotros tenemos tenemos el suelo. Acá está el suelo. Y de repente hay un estante. Vamos a imaginarnos que el estante es de color azul. En este caso. Bueno, que es de color azul. Hicemos algo así. Luego, algo parecido a esto. Luego, algo parecido a esto. Sí. Entonces, a esas alturas se encuentra la harina. Entonces, dice que una persona en un supermercado coloca inicialmente un saco de harina de maíz a 3, de 3.6 kilogramos. Entonces, estamos hablando que vamos a hacerle el saco. El saco de moja es de color verde. Este sería el saco de harina. Inicialmente está aquí. Y la altura a la que se encuentra justamente es de cuánto, ¿no? La altura sería una altura H. ¿De cuánto? De 40 centímetros. Luego, hay una segunda altura H. Digamos, vemos esta altura H. H2. ¿Sí? Y a esta altura está de cuánto? Está a cuánto. Está a 1 punto. Ah, no, pues no. No está a 40, sino que se encuentra a... ¿Cómo corregir esto? Se encuentra a 25. A 25 centímetros. Y la otra sí se encuentra a 1 punto 3 metros. Ahí está. Tenemos esas alturas. Luego, esta... Esta harina la vamos a mover. ¿Cómo? La vamos a mover hacia dónde? La vamos a mover hacia... Acá arriba. Y entonces, ahora, ese saco de harina se encuentra acá a una altura de 1.3 metros. Pero la pregunta que nos hacen inicialmente es... A ver, ¿qué nos hacen inicialmente? Que encontremos energía potencial a esta altura, a 40 centímetros. Entonces, comencemos a resolverla. Bueno, entonces, sabemos nosotros que... Sabemos nosotros que la energía potencial es U igual a masa por gravedad por altura. Ahí está. Muy bien. Ahora que tenemos esa ecuación... Llamaremos nosotros para diferenciar... A este punto la vamos a llamar punto A, altura A, y a esta de acá, altura B. Entonces llamaremos a esta altura B, para diferenciarla con la otra altura. Disculpen, altura A sería aquí. Sí, vamos a llamar porque estamos a 25 centímetros, ¿no? Altura A. Sería... A ver, ¿la masa cuánto vale? La masa vale, en este caso, 3.6. Kilogramo. La gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Pero la altura está en centímetros, jóvenes. Y la otra está en metros. ¿Cómo está esto? Están en unidades que no son correctas. Recuerden que les dije que si estaba en centímetros, ¿qué pasa? ¿Las a qué? A metros. Por lo tanto, convertimos. Entonces aquí vamos acá, conversión. ¿Conversión de qué? Conversión de la altura. ¿Por qué la altura debe de...? Porque debe estar en unidades de metros. Entonces decimos 25 centímetros, lo pasamos a metros. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? 25 centímetros, signo por línea, donde un metro tiene 100 centímetros. Entonces, esto sería justamente 0.25. ¿Qué cancelamos aquí nosotros? Cancelamos centímetro con centímetro. Y nos va a dar unidades de metros. Ya que tenemos la conversión de la altura, ahora la colocamos, ¿no? Pues sería 0.25 metros. Y ahora vamos a multiplicar todos esos datos. Sería 3.6 por 9.8 por 0.25. Eso nos da a nosotros un resultado de 8.88. Disculpen, 8.82 unidades Joules, porque es unidad de energía. Ahora encerramos el resultado y esta sería la respuesta al inciso A. Usted puede ir haciéndola para el video y vaya realizándola. Ahora nos hacen una segunda pregunta, el inciso B. ¿Qué pregunta nos hacen en el inciso B? Siempre es sobre el mismo ejercicio. Aquí nos dicen a nosotros que... Aquí nos dicen... ¿Cuál es la energía potencial a 1.3 metros? Entonces, eso estaba fácil. Porque ahora nos hacen a 1.3 metros. Ahora fíjense, está en unidades correctas, está en unidades de metros, por lo tanto no hay que convertir aquí. Ojo, solo se convierte cuando está en centímetros o está en kilómetros. Se pasan a metros, tienen que estar en metros. Si la masa está en gramos, se pasa a kilogramos. Ojo, eso es un dato importante. No se convierte solo porque apareció, porque el problema, el ejercicio, el profesor lo resolvió convirtiéndonos, sino porque hay un análisis que dice que existen unidades, de centímetros se pasan a metros. En este caso están en metros, no hay problema. Entonces decimos, U es igual a masa por gravedad, por altura. La masa es la misma, no cambia. La masa es la misma. ¿Cuánto es la masa entonces? Si la masa es la misma, la masa es 3.6. Ya no cambia. Entonces sería 3.6 kilogramos. La gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La altura, en este caso 1.3. 1.3 metros la altura, ¿sí? La altura B. Entonces aquí decimos, bueno, sería HB, ¿verdad? Entonces energía es igual a esto. Entonces ahora que tenemos esos valores, ahora vamos a multiplicar y sería 3.6 por 9.8 por 1.3. Eso nos va a dar a nosotros un resultado de 45.86. 45.86 unidades, que es unidad de la energía. Y esta sería nuestra respuesta. Bien, fácil. Ya tenemos la respuesta a este problema. Y nos hacen una tercera pregunta. ¿Qué pregunta nos hacen? Bueno, nos dicen. La siguiente pregunta nos dice, me inciso C. ¿Cuál es el cambio de energía potencial? Bueno, acá nos hacen una pregunta y nos dicen, ¿Cuál es el cambio de energía potencial? ¿Cómo resolvemos este ejercicio? ¿Cómo lo resolvemos? Fácil. Si es un cambio, vamos a irnos al lugar donde estaba el análisis del ejercicio. Aquí. Fíjense lo que vamos a hacer. Aquí tenía una energía, ya la encontramos de 8.82. ¿Sí? Vamos a ir 3.6 por 9.8. Eso nos dio. Y la siguiente energía, en el punto B, nos dio a nosotros 45.86. Ese fue el cambio que hubo. O sea, más que todo, aquí estaba en 8.82. Y aquí estaba en la otra energía. Entonces queremos saber cuánto fue el cambio que hubo. O sea, cuánto fue el que aquí sería. ¿Cuánto fue lo que aumentó? Entonces, ¿Cómo hacemos acá nosotros? Bueno, aquí hay una unidad interesante. Sabemos nosotros que tenemos. Tenemos en este caso el. ¿Cómo copiar esto de acá arriba? Para el análisis. Copiamos esto. Lo pegamos acá ahora. Bueno, tenemos esto aquí ahora que. Muy bien. Entonces hay un cambio. Entonces vamos a colocar las energías que ya nos dieron. Bueno, la energía aquí en el punto A. La energía sería en el punto A nos dio 8.83. 82, disculpen, unidad de Joule. Y la energía en el punto B nos acaba de dar 45.86 unidad de Joule. Bueno, tenemos esas dos energías. Encerrémoslas con un color. Vamos a encerrarlas con un color azul. Aquí tenemos esta. Aquí tenemos esta. Ahora necesitamos resolver ese ejercicio. Vamos a resolver de la siguiente manera. Decimos nosotros, bueno, a ver. Cambio significa. Esta letra que parece en este caso un triángulo. En verdad es una letra llamada delta. Delta de U significa cambio. Es igual a ver. A la energía potencial en el final. Menos la energía potencial en el inicio. En este caso tomaremos como energía inicio a la energía A. Entonces aquí sería energía potencial en B, que es el final, ¿no? Y energía potencial en el inicio sería en A. Teniendo eso, pues ahora sustituimos valores en B valía 45.86 joules menos 8.82 joules. Tenemos eso. Ahora vamos a sustituir valores. Decimos 45.86 menos 8.82. El resultado que nos dio es de 37.04. O sea, cuando nos dicen cambios, cuánto fue lo que cambió, ¿no? O sea, cuánto fue lo que aumentó o disminuyó. Y esta sería la respuesta. Y recuerden que esa respuesta no está buena si no tiene unidades de energía. Serían unidades, en este caso de energía, serían joules. Espero que hayan comprendido este tipo de ejercicio, que es un poquito largo, pero si le comprendemos van a ser fáciles. Dios les bendiga.